Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy traigo un vídeo muy especial porque varios días antes de que salga la nueva colección El Trono del Drain Quiero que tengáis en vuestras manos ya una guía tutorial sobre cómo jugar esos sellados para las presentaciones del fin de semana Bueno, concretamente estoy aquí ya disfrutando del Trono del Drain en Magica Arena por una sencilla razón Me han concedido el acceso anticipado a la nueva colección un par de días antes de que salga el Magica Arena Y de hecho, en el día de ayer estuvimos haciendo un directo espectacular por el cual estoy súper agradecido En el cual alcanzamos 432 personas simultáneas en directo Pasaron miles de personas, ¿vale? Hubo más de 2.000 visualizaciones en total Pero tope máximo 432 personas simultáneas en directo y que me parece increíble Yo creo que nadie ha tenido tantísima gente en directo en castellano, en español creo que nadie Creo que ha sido el stream con mayor cantidad de gente en directo de todo el mundo Así que estoy súper agradecido por vuestro apoyo y por todo Pero la colección sale día 26 en Magica Arena, día 27 en físico Y sé que todos estáis deseando que os cuente un poquito cómo jugar esta baraja sellada Este sellado, este mazo cerrado que también se llama así, del Trono del Drain Tanto cuando salga en Magica Arena el día 26 Como cuando os acerquéis a vuestra tienda favorita durante este próximo fin de semana A jugar dichas presentaciones Si alguien anda un poco despistado o es nuevo Voy a explicar un momentito cómo se juegan normalmente las presentaciones de cada nueva colección de Magica Cada 3 meses más o menos será una nueva colección Y es costumbre que durante ese fin de semana las tiendas organizan una serie de torneos especiales Conmemorativos con premios muy chulos de la nueva colección para presentarle y todo esto Esos torneos suelen ser de baraja sellada o mazo cerrado Se puede llamar de cualquiera de las dos maneras Mazo cerrado, baraja sellada Concretamente en Magica Arena lo han llamado mazo cerrado Pero lo vais a ver de cualquiera de las dos maneras ¿Y en qué consiste? Te dan 6 sobres de la nueva colección ¿Veis? ¿Los veis aquí? Aquí están los 6 sobres de la nueva colección El trono del Drain Sobres de 15 cartas Los abres Y te montas el mazo con esas 90 cartas 6 sobres, 15 cartas 6 por 15, 90 Con las 90 cartas que te vienen en esos sobres Te montas un mazo O sea, es un mazo totalmente aleatorio Que jamás vas a volver a jugar Y que jamás has jugado previamente Porque al ser cartas aleatorias nunca va a haber dos mazos iguales Y es un formato muy, muy, muy divertido En Magica Arena cuesta 2000 gemas En Magica Presencial, Magica Físico Suele costar las presentaciones entre 20 y 25 euros O sea, depende de cada tienda o del país O de lo que sea 20, 25 euros, 20, 25 dólares Bueno, ya sabéis aproximadamente En Magica Arena cuesta 2000 gemas Y vamos a hacer un tutorial explicando Más o menos cómo deberíais construir vuestro mazo Un poco las cartas que son buenas Las cartas que son malas El limitado Ya os aviso Es un formato bastante complicado De construir O sea, es decir Voy a abrir los 6 sobres Vamos a ver 90 cartas Y va a ser bastante complicado Que consigas montarte un mazo Normalmente lo óptimo Es llegar a montarte tu mazo En dos colores Lo he intentado hacer monocolor De un solo color Y nada, resulta demasiado endeble el mazo En la mayoría de los casos He hecho bastantes experimentos ¿De acuerdo? He estado A ver, como he tenido el acceso anticipado Llevo ya unas 12 horas más o menos jugando Al Trono del Drain sellado Y ya más o menos me he hecho una idea De qué cartas son buenas Qué cartas son malas Y cómo construir el mazo He intentado monocolor Y las que he visto Además también de otra gente Que lo he intentado No funcionaban ¿Vale? Tricolor Van bastante bien Porque te da opción Ya elegir bastantes Bastantes cartas distintas Pero Sufre la base de mana Obviamente Y bicolor Es lo más Estándar Lo más habitual ¿Vale? Lo más Yo creo que es lo más inteligente En este formato No va a ser un mazo súper poderoso De hecho en el Trono del Drain Vas a ver que los mazos No son poderosos Las cartas en general No son poderosos No es un formato limitado Muy bueno O sea Puede ser divertido No está mal Es divertido Pero no son cartas poderosas No hay muchas cartas rotas No hay muchas bombas ¿No? Realmente Y las poquitas bombas que hay Tienen más o menos respuesta Y cuando abréis vuestros sobres Vuestros seis sobres Ya sea en la presentación física O que juguéis una baraja Seriada en Magic Arena Lo primero que os importa Es las raras Cada sobre viene con una carta rara Aquí tenéis mis seis raras Las raras pueden subir A nivel mítico Como es el caso De este espejo mágico ¿Vale? Pero básicamente son seis raras O si alguna de las raras Sube a nivel de mítico Que es lo más alto posible Pues mejor todavía La probabilidad creo que es En torno a una de cada seis raras Es mítica Y es el caso ¿Vale? Justo la proporción Generalmente las míticas Son incluso mejores que las raras Nos vamos a fijar siempre En estas seis cartas raras Porque son las mejores cartas Cuanto más complicada De conseguir una carta Cuanto más rara es Normalmente más poder tiene ¿No? Entonces veamos Por ejemplo Aquí veo una carta muy buena Porque A ver Digo que os fijéis en estas raras Porque son las que seguramente dictaminen El color de vuestro mazo ¿De acuerdo? O sea Si yo tengo una carta muy buena No a bomba Como es este caso A lo mejor digo Joder Solo por esto ya merece la pena Que me haga un mazo rojo La dragona oportunista Por cuatro Es un 4-3 Vuela Unas estadísticas que son Muy buenas en limitado Y luego además Cuando entras al campo de batalla Eliges un humano O artefacto objetivo De un oponente Que mientras La dragona esté en juego Ganas el control De ese permanente Pero pierde todas las habilidades Y no puede atacar Ni bloquear Básicamente secuestras O una criatura Que sea humano Del oponente Hay muchísimos humanos En trono del drain Así que esa habilidad es buena O algún artefacto Lo secuestras Te lo quedas No lo puedes usar ¿Vale? Porque pierde sus habilidades No puede atacar Ni bloquear Pero El tampoco puede usar Si la dragona muere O deja el juego El oponente recupera El permanente Aún así es bastante buena Por cuatro Un 4-3 Que puede robar un permanente O secuestrar Mejor dicho Había una vez Once upon a time Una carta muy buena No me importaría nada Llevarla en el mazo Por dos Instantáneo Milas cinco Y te quedas en la mano Una carta de criatura O de tierra Solo por eso ya es bueno Pero es que si lo juegas Como primer hechizo de la partida Lo juegas gratis Entonces cualquier mano Que sea un poquito mal inicial Porque no tienes tierras O no tienes tierras adecuadas Te la puedes llegar a quedar Porque tienes Había una vez en la mano Entonces está bastante bien ¿Vale? Una carta muy buena Sin embargo Fogos de la invención Demasiados inventos raros Esta carta no es buena Solo te permite lanzar hechizos En tu turno Y no te deja jugar Más de dos hechizos Por turno ¿Vale? O sea ya está limitando Tu juego un montón Solo en tu turno Solo dos hechizos Como máximo La cuestión Es que los puedes lanzar Gratis Los hechizos Que sean de coste menor Igual al número de tierras Que tengas en juego Lo cual no tiene demasiado sentido Ya digo Yo creo que es muy difícil Sacar partido A esta carta Yo creo que No se vayan a jugar En construido Y el limitado Yo no la intentaría Casi en ningún caso O sea esta carta Descartada totalmente Mata gigantes Por uno blanco es un uno Dos Pagas dos Giras que otro objetivo Es muy buena esta carta Pero lo importante Es que es una aventura La parte de aventura Que se llama talar Es un instantáneo Que destruye una criatura Objetivo con fuerza De cuatro o más Lo más peligroso De las partidas Es cuando el oponente Tiene una criatura grande De fuerza cuatro Cinco Seis Lo que sea Pues este instant Por tres Mata esa criatura Y luego Desde el exilio Después de haber tirado El instant La puedes jugar Y encima gira a criaturas Esta carta es buenísima Yo aquí ya veo el blanco Y el rojo Bastante poderosos Es tipo plebeyo Plebeyo humano Es importante Los tipos de criatura ¿De acuerdo? Porque este por ejemplo La contendiente aclamada Que es muy buena Muy buena Solo funciona Si en juego Tienes un caballero ¿Vale? Por eso me he fijado En el tipo de criatura Es posible que hagamos Blanca roja Solo mirando esto Son tres cartas Muy buenas Estas tres La contendiente aclamada Es por tres O es un 3-3 O está bien de estadísticas Normalmente cuando buscas Una criatura Buscas que sea De fuerza y resistencia Más o menos igual a su coste ¿Vale? Si cuesta tres Pues un 3-3 está bien Si es menos Es un poquito más flujo Si es más Es muy fuerte Entonces por eso Estas criaturas están bien Más o menos todas ¿No? Cuando entras en juego Miras las cinco Si tienes un caballero en juego ¿Vale? Aparte de ella Miras las cinco cartas De tu top Y te puedes poner en mano O un caballero O un encantar criatura O sea, aura Se llama eso realmente O un equipo O un artefacto legendario O sea, es ventaja de cartas Es muy buena carta Todo lo que haga dos por uno O sea, todo lo que sea Una carta y te busque otra O es una carta Que se queda en juego Y te mata Y mata otra del rival Todo lo que haga dos por uno Siempre es muy bueno Y luego este último hechizo El espejo mágico Que es un artefacto legendario Perdón Que cuesta nueve Que cuesta uno menos Por cada instantáneo conjuro En tu cementerio En limitado Es muy difícil Juntar instantáneos y conjuros En el cementerio Lo vais a ver en las partidas ahora Bueno, ahora hablaremos de eso Después hablaremos de ello Pero en general En limitado Es difícil juntar cartas En el cementerio En general, ¿vale? O sea, no penséis Ah, voy a tener seis criaturas En el cementerio No, cuidado Es... Hay que... Una partida Tiene que avanzar mucho Para que juntes criaturas En el cementerio Salvo que tengas cosas Que te permitan tirar cartas De tu biblioteca al cementerio Entonces, bueno Puedes planteártelo Pero esta carta por sí misma Va a ser muy difícil Que la juegues por mucho menos de nueve ¿Vale? La vas a tener que jugar al final Por siete, ocho, seis Seis a los humos O sea, cinco ya sería un éxito, ¿no? Tu mano no tiene máximo de cartas O sea, pues... Sabéis que el tope de cartas en mano Son siete, ¿no? Bueno, pues esto te lo elimina ese límite Puedes tener doce mil cartas en mano Si quieres Bueno, pues al comienzo de tu mantenimiento Le pones un contador De espejo mágico A esta carta Y robas tantas cartas Como contadores tenga O sea, que el primer turno robas una El segundo turno robas dos El tercer turno robas tres O sea, que es lentísimo O sea, vas a pagar nueve de maná O mucho de maná Por un hechizo Que el primer turno no hace nada Cuando lo juegas no hace nada Tienes que esperar un turno entero Para robar una carta Malísimo Este hechizo es muy malo Esta carta es muy mala Incluso yo diría que para construido Bueno, me ha gustado el color blanco El color rojo Por cierto No podéis jugar esto en Magic Arena todavía ¿De acuerdo? Solamente los que tenemos el acceso anticipado Que no somos todos Y ya digo El color blanco y el color rojo Me han gustado bastante Así que vamos a ver Qué tenemos por aquí Por ejemplo Y así voy haciendo un poquito tutorial De las cartas que creo que son buenas Y de las que no son buenas No lo veis bien Porque lo estoy tapando con mi cara Pero esta carta se llama Flanquear Flanquear por uno blanco Es un instantáneo Que hace daño a una criatura atacante O bloqueador objetivo Igual a la cantidad de criaturas que controlas No está mal Pero tampoco os flipéis No es muy buena ¿Por qué? Porque requiere que tengas criaturas en juego Lo voy a añadir al mazo Voy a hacerlo de la siguiente manera Vamos a ir viendo todas las cartas Y las que creo que son buenas Las voy a ir añadiendo al mazo Y luego ya con todas las cartas Que he añadido al mazo Ya valoro Qué colores creo Son los que son Más interesantes De momento hemos visto El blanco y el rojo Pero solo por las raras Ahora hay que ver Si las comunes Y las infrecuentes Apoyan al mazo De momento flanquear es jugable No es una buena carta Pero es jugable Puedes matar alguna criatura pequeña A poco que tengas Dos o tres criaturas en juego Ojo Solo cuando ataca O cuando bloquea Vale Hada Matriarca Por uno blanco es un 1-1 Vuela Pero es aventura La puedes jugar pagando dos Como conjuro Y dar dos más uno Y volar a una criatura Está bien porque es un pequeño truquito Que te puede permitir Dar volar a una criatura Inesperadamente Y luego es un 1-1 Vuela Está bastante bien O sea es jugable No es una maravilla tampoco Pero es jugable Además ya os he dicho El nivel de las cartas De este formato Del trono del Drain No es muy alto Estoy dando cuenta Que estoy tapando con mi cara Todo el rato El nombre de las cartas Que 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 vamos a jugar Así que lo que voy a hacer Estoy ya un poco loco Con la cámara Todo el día cambiándola de sitio Lo siento chavales Lo siento Pero es que No consigo que el Magic Arena Se adecue A lo que yo quiero ¿Sabéis una cosa? Podría haber usado esto Podría haber usado Esta pantalla La anchura Del trono del Drain Pero sabéis lo que pasa Que al ser Queda muy bonito Porque la cámara ya no estorba Claro no estorba Porque está en un lado Pero hace que el este Sea más pequeño Y entonces se ven peor las cartas Así que no lo voy a usar Por ese motivo Volvemos al tamaño normal Se ven un poquito mejor Las cartas Y todos contentos Como ya hemos dicho Lo que si voy a hacer Es poner aquí a la derecha Aquí abajo a la derecha Mi cara Para no molestar ¿Vale? Vale como decía El mata gigantes este Es bastante bueno ¿Vale? Es un removal por 3 Que destruye una criatura muy peligrosa De fuerza 4 o más Y además gira criaturas después O sea Buenísima Estaba para adentro ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la armadura brillante No me gusta este artefacto Es un equipo Más 0, más 2 Y vigilancia A una criatura Pero es un poco cara de jugar Eso sí Se equipa gratis Tiene destello Si lo hace a un caballero Vamos a ver cuántos caballeros tenemos La dejo para el final No me gusta esta carta Si veo que tengo muchos caballeros Me lo plantearía Pero yo creo que no Vale Escudero llama argentea Esta carta es buena Tiene una parte de aventura Que es un instantáneo Más 2, más 2 está al final del turno Y endereza a una criatura O sea Más 2, más 2 Y enderezar quiere decir que Por ejemplo Si el oponente ataca Porque ve Oh Tiene todas tus criaturas atacadas O sea Oh, atacadas Yo sí que estoy atacado Si el oponente ve Que tenemos todas nuestras criaturas giradas Puede atacar Dice Ah, pues no van a bloquearme Y dices Ah sí Pues toma Pin Más 2, más 2 a esta criatura Que encima se hace mucho más grande De lo que era antes Y la endereza Y te bloquea Y te mata tu bicho O sea O sea, no solamente es un truco de combate bueno Sino que además se endereza a la criatura Lo cual es doblemente bueno Así que Va para adentro No es caballero Por cierto Soldado humano Pastor del rebaño Pastor del rebaño Es muy buena carta Porque Aunque por 2 Un 3-1 no es muy bueno Porque cualquier bichito Que pegue uno Ya te lo mata al bloquear ¿Vale? O sea Es lo malo Los 3 Los bichos que aguantan uno Son siempre flojetes ¿Vale? Nunca los valoréis mucho Ah, pero es que ataca de 3 Sí, pero es que aguanta solamente uno Entonces La parte buena Es que por uno blanco instantáneo Regresas un permanente Que controlas a tu mano ¿Vale? Es decir Si te van a matar una criatura Dices Ah, pues me la subo a la mano La salvo Digamos Y la puedo volver a jugar después Y además permite trucos Con el hada matriarca El hada matriarca La puedes jugar como criatura ¿Vale? O sea, por ejemplo Hada matriarca Más 2, más 1 A una criatura Le da a volar ¿Vale? Y luego el hada matriarca La juegas pagando uno Y luego te la subes a la mano Con el pastor del rebaño Y la puedes usar para darle otra vez Más 2, más 1 Al propio pastor del rebaño Que pegaría 5 volando O sea, es decir El pastor del rebaño es bueno No es que sea una locura de bueno Pero es bueno Zorro Ale Aleteante Zorro aleteante Perdón, era más fácil de lo que parecía El zorro aleteante Por 2 es un 2, 2 Estadísticas buenas Las cartas Por 2 es un 2, 2 Está de relleno Es muy importante Montar una buena curvita de maná Es decir Que tengas cartas de coste 1 O sea, por ejemplo 2, 3 cartas de coste 1 Porque el coste 1 No es muy importante El importante, importante Es el coste 2 y el coste 3 Son seguramente Las partes cruciales de una partida Delimitado De sellado En este caso De barja sellada De mazo cerrado Porque son los primeros turnos de la partida Marcan los primeros compases Y si has conseguido meter Una buena criatura de coste 2 Y una buena criatura de coste 3 En mesa Desde el principio Vas a poder empezar a meter presión A las vidas del rival Y vas a llevar ya Digamos el ritmo de la partida Entonces turno 2 Turno 3 Son cruciales Por eso Llevar 5 o 6 criaturas de coste 2 Y una o 2 menos de coste 3 Por ejemplo 4 o 5 criaturas de coste 3 Hace que tengas curva Y hagas Turno 1 nada Normalmente no se suele hacer nada Turno 2 criatura Turno 3 criatura Esa es la idea Entonces Volviendo a lo que estaba Los bichos que por 2 son 1, 2, 2 Son lo que se suelen llamar Creaturas de relleno ¿Vale? Para que tener esa buena Curvita de mana Esa buena curva de mana Que te permite jugar Creatura de segundo turno Creatura de tercer turno Y luego ya los hechizos buenos De coste 4 y 5 Llegarán después Que son los que al final Son los que marcan de verdad El final de la partida ¿No? Pero el desarrollo inicial De las turnos 2 y 3 y 4 Tienen que ser estas criaturas Por 2 un 2, 2 Vale Te vale Lo metes si no tienes nada mejor Pero es que este Gana la habilidad de volar O sea es un 2, 2 vuela Siempre que tengas un artefacto O un encantamiento Y hay bastantes artefactos Y encantamientos En este formato Muchísimos ¿Vale? Una de las cosas que caracteriza El trono del Drain Es que hay muchos artefactos Y encantamientos Así que casi siempre va a ser Un 2, 2 vuela Así que buenísimo el zorro Por ejemplo Este La armadura brillante esta Sin ir más lejos de antes Que comenté Que no voy a meter de momento Es un artefacto Por tanto da a volar al zorro Así que es una carta Que me plantearé meter Si veo que no tengo artefactos Y encantamientos suficientes Aliarse por el trono Es un hechizo instantáneo ¿Vale? Muy importante Que es instantáneo Que pone 2 criaturas 2, 1, 1 Sé que no son muy buenos Pero es un 2 por 1 Una carta que hace 2 cosas Y que además Si has pagado 3 malas blancos Por ella Por ella Te da una vida Por cada criatura que controles Es jugable No es la mejor carta del mundo Pero el ser instantáneo Está guay Porque le puedes pillar Por sorpresa al rival Tenemos un blanco Bastante bueno Bastante, bastante bueno Por 3, 1, 2, 2, vuela Que cada criatura Que controlas con aventura Tiene más 1 O sea Entra al campo de batalla Perdón Es que estaba dudando Entra al campo de batalla Con un contador Más 1, más 1 Sobre ella O sea Si yo tengo La alumbrasendas El alumbrasenda Es varón Ojo Es un hada varón El alumbrasendas misterioso Si lo tengo en juego ¿Vale? Por ejemplo Luego juego Una hada matriarca Entra con un contador Más 1, más 1 O un montagigantes Entra con un contador Más 1, más 1 O un escudero Llamargentea Esta carta es muy buena Sobre todo en el mazo Que tenemos Que tiene unas cuantas aventuras Así que para dentro Genial Contendiente aclamada A ver La contendiente aclamada Es buena Si tienes más caballeros De momento Ni un solo caballero Ya es mala suerte Porque hay muchos caballeros En el formato No No tendremos ni un solo caballero En este mazo De momento Pero Aún así Por 3 Un 3-3 Cumple su función Y seguro que algún caballero Al final acaba cayendo Así que bueno Mira por ejemplo La estratega del Valle de Arden Es un caballero Por 3 es un 2-3 Vuela caballero Solo por eso ya merece la pena ¿Vale? Pero es que además Es aventura y gira Dos criaturas objetivo Es muy bueno este caballero De hecho Y tenemos dos Genial Ah no tenemos uno Vale es que he pinchado mal Tenemos un estratega del Valle de Arden La carta es muy buena A velocidad instantánea Pagan todos Gira dos criaturas Buen truquito Para una fase de combate O para Girar los bloqueadores Al oponente Y luego lo juegas Y es un 2-3 Y además tiene sinergia Con este mazo En varios sentidos Primero por ser caballero Segundo por ser aventura Muy bueno Boa tenemos un mazo Este mazo es buenísimo O sea ojalá os salga un mazo Así en las presentaciones De todos los mazos Que he visto hasta ahora Habré jugado unos 6-7 sellados Más o menos De todos los que he visto hasta ahora Tanto de los que he jugado yo Como de los que he visto a los rivales De los mejores Por no decir el mejor De los que he jugado yo El mejor sin duda Vale Y de los que he visto a los rivales Bueno es que he visto uno por ahí Una vez Que tenía El mazo era todo raras y míticas Parecía un mazo construido Eso me lo vi una vez Pero en general Muy muy buen mazo Venga seguimos ¿Dónde estábamos? Esta carta Beso de amor verdadero Yo no la llevaría Vale o sea Es cierto he dicho Que hay muchos artefactos O encantamientos Pero si te toca con un mazo Que no lleva artefactos O encantamientos Que pues te la comes con patatas Es un instantáneo muy bueno Robas carta cuando lo juegas Exilia artefacto O encantamiento Pero no me arriesgaría A llevarlo Porque además es coste 4 Que es un perin alto Vale Paladín del Valle de Arden Por 4 es un 2-5 Pero si pagas 3 blancos por él Entra con un contador Más uno más uno O sea es un caballero Por cierto Solo por ser caballero Ya voy para adentro Ahí tenemos 2 Voy a meter los 2 Y además puede que entre en juego Como un 3-6 Que es mucho Mucha estadística Para una criatura de coste 4 Y la vaca vendida No es muy buena Por 4 es un 3-3 Esta es una carta típica De relleno Es buey Ojalá fuese caballero buey O algo No vale para nada Cuando muere Deja una ficha de comida Que bueno Tampoco es que sea muy bueno Pero ¿Sabéis lo que pasa? Que viendo el mazo que tenemos Es que hasta me he llegado A plantear que la baraja Sea mono blanca Para aprovechar cartas Como el paladín del Valle de Arden Es que me dan O el O el aliarse por el trono Dan ganas incluso De montarse como mono blanca Esta baraja Voy a meter la vaca Por si acaso Pero de no te no estoy muy convencido Yo vale Tenemos un blanco Muy muy bueno Incluso para montarte mono blanca Si luego acompañan Los artefactos Que son incoloros Y alguna carta Híbrida Que también puede ser blanca Únicamente Me podría llegar a plantear Hacer esta baraja mono blanca Sería la primera vez Que consigo una monocolor buena Pero digo que este es un caso excepcional No penséis que vuestro mazo Va a ser así Venga vamos a por el color azul Y voy a hidratarme un poquito Llevo un día muy duro Ya sabéis que ayer El directo fue de De casi tres horas y media Fue una paliza muy dura Me lo pasé genial Y luego me puse a jugar Para aprender sellado Para luego haceros este videotutorial Guía sobre Cómo ganar las presentaciones ¿No? Bueno voy a seguir Venga va Guarda secretos tritón No esto salvo que tengas Muchos guarda secretos tritones Y quieras montarte un mazo de dequeo Esta carta no es jugable ¿Vale? Salvo que tengas un mazo de dequeo Por cierto la tierra me la he saltado Pero es que las tierras Salvo que sea un mazo Prácticamente monocolor Yo no me arriesgaría a jugarlas Porque entran en juego giradas Y no hacen nada Entonces ¿Para qué quieres una tierra Que entra en juego girada Y no hace nada? Y juntar tres islas Y luego jugar esto Como cuarta tierra Es muy complejo Así que no las voy a tener en cuenta Las tierras estas Salvo que sea el mazo monocolor Así que no las voy a tener en cuenta Básicamente Manto de mareas Un equipo que da más uno más dos Cuesta tres de equipar Un poquillo caro Para dar más uno más dos solamente Eso sí Cada vez que robes La segunda carta cada turno Lo cual es difícil No es fácil robar dos cartas En un turno Lo anexas a una criatura objetivo Así que bueno En general no es una carta Que me guste No la llevaría Pozo de los embrujos No me parece mala carta Es un artefacto Por tanto Te das inercias Con otras cartas De las que hemos hablado antes Cuando entras en juego Adivinas dos Está guay Porque te permite mirar Un poquito el top de la biblioteca Y seleccionar las cartas Que vas a robar Y además por cuatro Robas dos cartas Sacrificándolo Está bien Es una carta que no me importaría jugar Esta es muy buena Por ejemplo La de hipnótica Por dos un dos uno vuela Está muy bien Pero ojo Que cuesta doble azul Eso es un pequeño handicap Pero además Lo puedes jugar pagando tres Como instantáneo Por la parte de aventura Y contrastar un hechizo De coste tres o menos Esta carta es muy buena Y en cualquier mazo azul La querría jugar Huir juntos Eliges dos criaturas objetivo Una del oponente Y otra tuya Y subes ambas a la mano Es muy buen truco Porque puedes pillarle Posorpes al rival Subiendo una Por ejemplo Puede ser que intente Matarte una criatura Pues la salvas Te la subes a la mano Puede que intente darle Más tres más tres A una criatura suya Pues se la subes a la mano Y también una tuya Puede que te quieras Subir una criatura a tu mano Que hace cosas de entrar en juego Como por ejemplo dijimos antes O que puede hacer cosas Como el hada matriarca Y volver a hacer su Más dos más uno Entonces este tipo de hechizos Como los juegas tú Cuando tú quieres Porque es instantáneo Y eliges tú las criaturas Siempre los vas a jugar A tu favor De forma que te favorecen Vale El tritón anhelante Es malo Porque tiene defensor Es decir No puede atacar Hay que pagar dos Para que ataque Por dos un tres dos No está mal Sería jugable Porque tiene buenas estadísticas Si fuese por dos un tres dos Pero al tener que pagar Para que pueda atacar No merece mucho la pena Yo pasaría de él No dijiste por favor Esta carta Es un counter Está bien Se puede llevar un counter En sellado En limitado Es más dudoso El tema de los counters Pero en sellado Sellado es un poquito Más lento que draft Y dije limitado Quería decir draft Sellado es un poquito Más lento que draft Entonces sellado Es más proclive A llevar counters En cambio en draft Que ya lo haré En los próximos días Un tutorial de draft Los counters Son un poquito más dudosos Depende del mazo Bastante más del mazo Esta carta es muy buena Reina de los cielos La llevaría siempre En una baraja azul Tiene una parte aventura Por conjuro Por dos de maná Conjuro Giras una criatura objetivo Y no se endereza En el próximo turno Así que genial Le puedes inutilizar Una criatura al oponente Durante un par de turnos Y luego por tres Es un 2-3 Una criatura 2-3 No está mal Que además cuando daña A una criatura La gira y no se endereza Estadísticas decentes Buenas habilidades Y es 2x1 Es decir Todas las cartas de aventuras Van a parecer buenas O sea mejor dicho Os deben parecer buenas Razonablemente buenas Porque todas tienen Dos modos de juego Y las puedes jugar dos veces Digamos De una manera y de otra Entonces son como 2x1 Entonces siempre merecen la pena Prácticamente todas Sacadora de tomos No es buena carta Por 3-1-1 Vuela Es mala Es cierto que cuando entran Juegos robas carta Y eso lo justifica un poquito No es una locura de buena Pero es jugable Porque tiene sinergias Es decir Hay muchos hechizos Ya lo hemos visto antes Que cuando robas Tu segunda carta un turno Y esto te ayuda A robar segunda carta un turno Es suficientemente buena Como para querer jugarla Casi en cualquier mazo Pero Simplemente En la colección anterior En M20 Teníamos el elemental Nimboide No me acuerdo Cómo se llamaba El no sé qué Nimboide Que era igual Era igual que la sacadora de tomos Pero era un 2-1 ¿Vale? Y además era elemental Igual pero 2-1 Pegaba de 2 Era mil veces mejor que esto Aún así sigue siendo jugable Yo creo ¿Vale? Paladín de Vendaleza Por 4 es un 2-2-2 Vuela Que entra con un contador Más uno Más uno Sí Sí Lo has jugado Pagando tres manas azules Yo esta carta No la jugaría En serio No me gusta No me gusta esta carta No la recomiendo jugar Porque va a ser por 4-1-2-2 La mayoría de las veces El 99% de las veces Salvo que sea una monocolor Y como ya estoy viendo Que no va a ser mono azul Mono azul seguro Que no va a ser esta baraja Mono blanca podría llegar a ser Pero mono azul es imposible No recomiendo esta carta En este mazo ¿Vale? Hay voladoras mejores que esto Sabio de las cascadas Por 5 es un 2-5 Que siempre que el sabio de las cascadas U otra criatura Que no sea humano Entre en juego Bajo tu control Puedes robar una carta Y si lo haces descartas Está bien Porque te ayuda a manipular Un poquito la biblioteca Cada vez que juegas criatura Que no sea humano Robas descartas También te ayuda por ejemplo A potenciar hechizos de estos De cuando robes tu segunda carta Del turno Y eso ocurre muchas veces ¿Vale? Robar descartar Cuenta como robar cartas Y robar Entonces No es buena carta En cuanto a estadísticas Por 5-1-2-5 Pero te va a ayudar a manipular Mucho la biblioteca Y eso sí que está muy bien Visión inexplicable Por 5 Robas 3 cartas Y además si lo has jugado Pagando 3 islas Adivinas 3 Después de robar Ojo Es jugable ¿Vale? No me vuelve loco Porque hay que pagar 5 Es conjuro Si fuese instantáneo Estaría más contento Pero es el conjuro Vale La vamos a jugar Si al final jugamos azul De momento el azul Parece un poquito flojo Me gusta la hipnotica Me gusta el huir juntos Pero me gusta la reina De los hielos Pero el resto de cartas No me emociona ninguna Ni la sacadora de tomos Ni el sabio de las cascadas Ni la visión inexplicable Hay 3 cartas azules Que me gustan Y el resto no mucho De momento el azul No parece muy fuerte Sacadores bajo la luna Por 6 Mucho maná Es un 4 o 5 Estadísticas flojas Para costar 6 Pero cuando entran en juego Si controlas un artefacto O un encantamiento Cosa que es bastante probable En este formato Devuelves a la mano De su propietario Una criatura objetivo ¿Vale? Del oponente Una criatura que controla al oponente La subes a su mano Está bien Está bien Esa habilidad es bastante buena La jugaría esta carta Casi siempre Y ya he dicho antes Que el espejo mágico Perdón este No lo jugaría El azul parece bastante flojo O casi seguro Que se va a caer A poco que los demás colores Sean muy malos O sea sean algo buenos Perdón El azul lo voy a quitar Casi seguro Venga vamos a por el color negro Epa Chillido del espectro Esta carta es Aparentemente buena Y luego te das cuenta De que es mala Porque por uno negro Miras la mano del oponente Y le quitas de ahí Una carta que no sea tierra Cualquiera Es muy bueno eso O sea esa primera parte Del texto es buenísima O sea cualquier carta de la mano Que no sea tierra Se la exilias directamente Pero Luego Si no fue negra Si no era negra Esa carta Tú también exilias Una carta de tu mano Te estás auto haciendo Un dos por uno Es cierto que le puedes quitar Una carta muy buena Pero tú estás perdiendo Dos cartas Entonces El chillido del espectro Bueno salvo que sea negra Si la carta que le has quitado Es negra Entonces no Pero es muy poco probable Que le quites una carta negra Yo no la jugaría No creo que sea buena Quizás para banquillos Y tal Pero de base no Coleccionista de ojos Por uno Es un uno uno vuela Está guay Porque es un flying men Los flying men Son los bichos que por uno Son uno uno vuela En honor a una carta Muy antigua Que yo creo que era De Arabian Nights Que era la primera expansión De la historia de Magic Arabian Nights Había un bicho Que se llamaba Flying men O era de la colección básica De la original de Alpha No estoy seguro Yo creo que era de Creo que de Arabian Nights No sé si me equivoco Y era por uno azul Un uno uno vuela Y esas estadísticas En aquellos tiempos Parecían buenísimas Entonces esto es un flying men Y no está mal Por un uno uno vuela Vale guay Pero cuando entra en juego Además Cada jugador Se pone la carta del top De su biblioteca En el cementerio En draft No la jugaría Salvo que tuviese sinergias Con el cementerio En sellado Si la jugaría Porque sellado es un formato Un poquito más lento Brocheta de gigante Es un equipo Por dos Y da más dos Más uno A una criatura Bueno Estadísticas normalitas Para un equipo Siempre que tu criatura Hace daño a otra criatura Pones un token de comida Bueno Un pequeño extra No es muy importante Pero es un pequeño extra Que puede agradecerse En ciertos mazos Se equipa por tres Es un poco caro de equipar Yo no lo jugaría Cuesta demasiado maná Cuesta demasiado maná Para lo que hacen Yo en principio No lo jugaría esta carta Fruto del mal presentimiento Por tres Pagas dos vidas Robas dos cartas No está mal Bueno Ojo El jugador objetivo Puedes aceptar a ti O al rival Puede que le mates Esto lo he visto algunas veces Este tipo de cartas De robas dos Y haces dos daños A ti O a quien se lo hagas He visto ganar partidas Con este tipo de hechizos Así que bueno Es una carta que si querría jugar Además Si has pagado tres manas negras Por ella Creas una ficha de comida Un pequeño aliciente Es una carta que vamos a meter Las dos copias En el mazo Luego tenemos Legión perdida Por tres es un dos tres Con adivina dos Es una carta de rey Y no veis estadísticas mediocres Pero ese adivinar dos Que te permite un poquito Manipular la biblioteca No está mal del todo Robo de recuerdos Es un poco como el chillido Del espectro Que hemos comentado antes El robo de recuerdos Miras la mano del oponente Y le quitas una carta de la mano Que no sea tierra Vale Perfecto Y además Si tenía una carta exiliada Que es aventura ¿Dónde la manda? En el cementerio La manda al cementerio Entonces yo no la llevaría Hay bastantes aventuras En el formato Pero hay ciertas combinaciones De colores Que no llevan ninguna aventura Entonces por tres Quitar una carta de la mano Y a lo mejor Una aventura Que a lo mejor Tiene exiliada Porque es también poco probable Que tenga una aventura exiliada Yo esta carta No la jugaría de base Al menos Ni en seriado Ni en draft Brujas de los túmulos Por cinco Un tres cuatro Estadísticas un poquito bajas Para un coste cinco Dice que cuando entra en juego Regresas un caballero objetivo De tu cementerio a tu mano Y por eso va dentro Es muy buena Vale Si Bueno es muy buena Si tienes caballeros en tu mazo Porque es un dos por uno Pones un tres cuatro en mesa Que bueno Son estadísticas normalitas Pequeñas para un coste cinco Pero bueno Algo es algo Y además Recuperas un caballero de cementerio Está bastante bien Ese dos por uno está guay Funeral festivo Por cinco Carísima Esta carta es buena Pero es carísima Instantáneo Eso está bien Menos X menos X Donde X es la cantidad de cartas En tu cementerio Yo esta carta la voy a jugar siempre Pero ojo Voy a intentar tener sinergias con ella Tenemos muy poquitas cartas negras jugables Cartas negras jugables O sea Mejor dicho Cartas negras buenas Yo diría La bruja de los túmulos Si tenemos caballeros Y el funeral festivo Si tenemos formas de tirar cartas al cementerio Porque por lo demás Esto está guay Porque tira cartas al cementerio Te ayuda A que A que el funeral festivo sea bueno Pero por lo demás Legión perdida es totalmente de relleno Y fruto del mal presentimiento También es un poco de relleno Al fin y al cabo Por tres robas dos Y encima tienes que pagar dos vidas Pocas veces lo vas a querer usar Para hacer daño al rival Así que en el momento El negro casi está descartado Y el azul también está muy flojo El blanco es el color que lo peta Esta tierra es como decía Esta tierra es muy buena Pero es buena solamente yo creo Para mi gusto En una mono roja Entonces de momento no me la planteo Hay que tener Tres montañas más aparte de ella Y te pone un token 1-1 Que está guay Y tenemos dos Y ella misma cuenta como montaña Así que puedes tener Una mina de los enanos en juego Dos montañas Juegas otra mina de los enanos Y entonces Entra enderezada Y pone un token 1-1 De enano Bueno yo no la jugaría Salvo que jugase a mono roja ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir Entrar por la cara Criatura atacante solo ¿Vale? Solo le da más 2 más 2 A una criatura atacante Y cada otra atacante Que bueno Cada atacante que tengas Que no sea humano Bueno que tengas Dudo que tenga el rival Gana la habilidad de arrollar Solo las atacantes Ganan más 2 más 2 Una de ellas Y arrollar todas Entonces cuidado Porque esta carta no es buena No es tan buena Como pueda parecer Dado que no te permite Usarlo bloqueando No te permite usarlo Como truco de combat Como truco Si el oponente le hace daño A una criatura tuya Durante Vete a saber que momento De la partida Solo cuando la criatura Está atacando Lo da más 2 más 2 más 2 Y arrollar a todas las criaturas Que controles Que estén atacando Entonces es complicado Y además que no sea humano Lo de arrollar Arrollar tiene que ser Las criaturas que no sean humanos O sea Demasiadas limitaciones Para esta carta Si yo en principio No la jugaría No os flipéis Porque no es Por 1 más 2 más 2 No, no, no Cuidado Gorro rojo Comadrejero Esta carta es caballero Eso le da un plus Le da un extra Al ser caballero Por 1-1-1 Que por 2 Gana más 2 más 0 Es un poquillo flojo Se podría llegar a jugar Los unos unos son malos En general Porque mueren Casi contra cualquier cosa Contra un 2-2 ya están muertos O contra un 1-2 ya están muertos Pero este se hincha Eso le da un pequeño plus Y además es caballero Así que si lo jugaría Porque hay muchas energías Con caballeros Por ejemplo Arrojar Arrojar es muy buena carta Sacrificas una criatura Y haces tanto daño Como su fuerza A cualquier objetivo ¿Vale? Entonces Si tienes criaturas Que tienen mucha fuerza Esto Puede hacer mucho daño Y además es a cualquier objetivo Puedes matar a una criatura Al oponente Lo que sea Fijaos Con el gorro rojo Comadrejero Tienes sinergias Si tienes mucho maná A partida avanzada Puedes hincharlo Hasta que esto pegue 5 Por ejemplo O 7 Y luego arrojarlo Y hacer bastante daño Entonces arrojar Si me gusta Una copia está bien No llevéis más de una copia Salvo que sea un mazo Muy específico Que se aproveche mucho De sacrificar criaturas O algo por el estilo Pero una copia Si que merece la pena Otro caballero Me parece a mi que ya tenemos El mazo blanco rojo Caballero de fronterroca Por 2 es un 3-1 Que no puede bloquear Pequeño hándicap Pero al ser un 3-1 Lo que quieres con él Es atacar Y lo puedes jugar Como aventura A velocidad instantánea Pagando 1 rojo Y da más 2 más 0 A una criatura Objetivo Está bastante bien ¿Vale? Por 1 rojo instantáneo Más 2 más 0 Perfecto Lo juegas primero como aventura Y luego por 2 Lo juegas como criatura Que además es caballero Está genial Por cierto Ahora veis que la cámara Está estorbando el texto De aquí abajo a la derecha Es que de verdad El Magic Arena Me vuelve loquísimo No hay un sitio Donde poner mi cara Y que se vea bien Entusiasmo ante la posibilidad Esta carta es buena Esta carta Es una especie de Reedición O revisión De una que ya existía Pero que era igual Pero con juro Al ser instantáneo Gana un extra Es bastante buena Tienes que descartar una carta Para jugarla O sea Primero te descartas Y luego robas 2 Está bien Es jugable Al ser instantáneo Ha ganado bastante Fundíbulo de azufre Defensor Y alcance Puede bloquear criaturas voladoras Eso está guay Por 3 es 1 3 Estadísticas Normalitas Mediocres Pero Puedes girarlo Y haces un daño A cada oponente Y además Siempre que juegues Un caballero Se endereza Vale Ya tenemos el mazo De caballeros Creo que va a ser Esto tiene mucha pinta De ser una boros De caballeros Blanca roja De caballeros Otro caballero Daña 2 veces Por 3 es 1 2 Ojo Dices Uy que estadísticas malas Por 3 es 1 2 Pero es que daña 2 veces Puede Por ejemplo Roca Le das más 2 más 0 Y es un 3 2 daña 2 veces Los daña 2 veces Son Primero daña primero Y luego hace daño normal O sea Ataco Mete de 3 De dañar primero Y luego mete otros 3 normales O sea Este bicho es bastante bueno En este mazo Que nos estamos montando De caballeros Así que va para adentro La dragona oportunista Ya dije antes Que era de las mejores cartas Que habíamos visto En las que hemos abierto Así que va para adentro seguro Fuegos de la invención No me gusta nada No me parece buena Esto es un ogro Por 4 es un 4-3 Que siempre que daña un oponente Ese oponente puede Descartar una carta Al azar Puede hacerlo Si él quiere Y si lo hace Roba una carta No me gusta nada esta carta Estadísticas que están bien Por 4-1-4-3 está bien Muere contra cualquier 3-3 Por cierto Es una copia Del 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 troll de las cavernas Que sale en el Señor de los Anillos En las minas de Moria Sale un troll De las cavernas Que es Es una copia Este dibujo Del troll aquel Que además entra parecido Entra como Arramblando con todo Rompiendo una pared y una puerta Y es como lo estamos viendo En este dibujo Entonces Le estás dando ventaja al rival El rival decide Si se descarta de algo o no O sea tú imagínate Partida avanzada Porque esto ya es Quinto o sexto turno Cuando vas a atacar y hacer daño Cuarto turno como mínimo Quinto turno mejor dicho Como mínimo Y tiene una tierra en mano Va a decir Ah genial Me descarto la tierra Otra carta mejor Yo no la jugaría Salvo que la necesite especialmente Si hubiese sido caballero La jugaba Pero al ser ogro No me interesa Otro caballero Por cuatro Un 4-1 Prisa Que si has pagado Tres manas rojos por él Entra con un contador Más uno Más uno Esta carta no es nada buena Es cierto que es caballero Y eso mola Pero no es nada buena La voy a dejar aquí de momento fuera Y si veo que necesito más caballeros La meto Pero es que solamente aguanta uno Es cierto que entra con Prisa Y posee un pequeño susto Para el rival Pero cualquier bloqueador La mata Cualquiera Y no me gusta nada eso Y tres rojos Casi seguro que no vamos a poder juntar Tres rojos Con el mazo que tenemos Un ratero loco Por 4-1-2 Que cuando robes tu segunda carta Cada turno Creas dos fichas de criatura 1-1 Es muy bruto este bicho Es mejor de lo que parece El problema Que si vamos a jugar rojo-blanco No vamos a robar dos cartas por turno Nunca 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 vamos a poder poner dos ratas Y cuesta 4 el ratero loco Demasiado Si hubiese sido caballero Me lo pensaba Pero es trasgo Y pone dos tokens de rata Entonces no veo sinergias Con nuestro mazo Es difícil A ver Es difícil que le podamos sacar partido A esta carta Sin embargo Si montáis una roja azul En la cual es muy fácil Robar dos cartas Robar dos cartas O robar dos cartas Como ya hemos visto antes Con el hada que él Este bicho es muy bueno Mucho mejor de lo que parece Puedes poner un montón de tokens En 2-3 turnos Y volverse loquísimo Vale Descarga calcinadora Muy buena carta Por 5 A velocidad instantánea No hace 5 días Una criatura objetivo Muy muy buena carta De las mejores cartas De la colección En cuanto a Removall Y ya sabéis que Bueno No lo he dicho antes Lo voy a avisar ahora Bueno lo voy a avisar ahora Lo voy a avisando ya ahora Y luego hago una pequeña matización Al final del vídeo Sobre cómo construir el mazo ¿De acuerdo? Todos los Removall Todo lo que diga Matas una criatura O lo que sea Todo lo que pueda matar Una criatura Es bueno El limitado Aunque tenga coste alto Esto es un coste muy alto Pero hace 5 años A cualquier criatura Y además Si has pagado 3 malas rojos Con esto Hace 3 daños Al controlador de esa criatura Criatura Carta que va para adentro Y tenemos 2 copias Vale Todo tiene pinta Voy a quitar ya Del mazo El color negro Y el color azul Porque De momento Van ganando De largo El color blanco Y el color rojo Así que Ya he descartado Los colores Azul y negro Y casi seguro Que el mazo Va a ser blanco rojo Fijaos Los mazos son de 40 cartas ¿Vale? Y tenemos 39 cartas Ahora mismo Y seguro que hay algún 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 artefacto Que queremos meter O algo por el estilo Venga Vamos a continuar Con el color verde Pero Dudo que el color verde Me haga cambiar Ya de De combinación de colores Típica carta que he dicho Tierras Que solo voy a jugar En monocolores ¿De acuerdo? No me fío de estas cartas Te van a fastidiar Algún turno casi seguro Al principio de la partida Porque entran giradas Básicamente Salvo que tengas En este caso 3 bosques O sea Es decir Va a entrar girada Muchas veces Y solamente hace su habilidad Si tenías 3 bosques Cuando la juegas Es decir Casi nunca va a hacer su habilidad Prefiero no correr Ese pequeño riesgo Alabarda De espinas De rosa Por 1 verde Más 2 más 1 Y se equipa Gratis A una actividad Que no sea humano Cuando lo juegas Pero luego equiparlo Cuesta 5 Yo en principio No lo jugaría Salvo que tenga Sinergias muy interesantes Como por ejemplo Sinergia con el ¿Dónde está? Con el Por ejemplo Si llevo un mazo Con gorro rojo Embarbecido Que Mejora muchísimo Si le puedo esdopar Si tengo cartas De este estilo Entonces si me meto A la barda De espinas De rosa Si no No metería esta carta Porque ya digo Es que reequipar Esta carta Cuesta 5 de maná Es más Y si no tienes un humano O sea perdón Si solo tienes humanos Que puede ocurrir No se equipa gratis Cuando la juegas Entonces Demasiados handicaps Había una vez Cartonazo Si que la jugaría Vale pero fijaos Que poquitas cartas verdes Tenemos El verde No lo voy a jugar Acá seguro Es que solo tenemos 6 o 7 cartas verdes Carta muy buena Jugaría siempre que jugase verde Ya digo Excelente Es buenísima Pagando 2 Pagando 2 A bloquear instantáneo Es buenísima Pero es que En las primeras compases De la partida La vas a jugar gratis Y es Infinitamente buena Por 2 Un 3-1 Que si sacrificas una comida Hace que sea obligatorio Bloquearlo Bueno que la criatura Objetivo lo bloquee Obligatoriamente O sea puedes usarlo Digamos como para matar Una criatura del rival Que aguante 3 O menos Le obligas a bloquear A este bicho Pero en general No es muy bueno No estoy muy contento De jugarlo Eso si es caballero Tenedlo en cuenta Es caballero elfo Así que es interesante No es humano Lo cual también es una ventaja Porque la mayoría de caballeros Son humanos Bueno muchos caballeros Son humanos Entonces no se pueden Aprovechar de este tipo De cartas Así que No está mal Tiene un par de cositas buenas ¿Vale? Puedes usarlo para matar Alguna criatura Pero solamente aguanta 1 Y eso es endeble Par de curiosos Por 2 Es un 1-3 Malas estadísticas 1-3 no va a ningún lado ¿Vale? Se puede jugar Es jugable Pero de rellenote ¿Vale? Y puedes pagar 1 verde Y conjuro Y crear una ficha de comida Esta carta la jugaría Solo Si tengo sinergias Con aventuras ¿Vale? Porque por sí mismo Yo creo que no merece Mucha la pena Bueno Si tengo sinergias Con aventuras O con comida Hay muchas cartas Que se aprovechan De los tokens de comida O de la comida en general Vamos Así que en general No es una carta buena Yo no querría jugarla Salvo que tenga sinergias Con comida O sinergias con aventura Luego Rastro de migajas Este encantamiento Si que es bastante bueno Por 2 Encantamiento Cuando entra en juego Pones una comida Y siempre que sacrifiques Una comida Puedes pagar un mana extra Y si lo haces Miras las dos primeras cartas De tu biblioteca Y un permanente Lo pones en tu mano Permanente quiere decir Cualquier cosa que se quede en juego Después de que lo juegues Bueno Básicamente Que no sea un instantáneo Ni un conjuro ¿Vale? Cualquier cosa que no sea un instantáneo Ni un conjuro Es un permanente Esta carta es muy buena Si tienes posibilidades De crear tokens de comida O comidas de alguna manera Es una carta Que llevaría Si o si En mi mazo verde Siempre Es muy muy buena Un cartonazo Ventaja de cartas A lo bestia Pero ya digo No creo que vayamos a jugar verde Regreso a la naturaleza Es un naturalizar Mejorado Destruir artefacto Destruir encantamiento O exilir una carta De un cementerio Muy buena carta Pero no la voy a jugar de base Ya sé que hay muchos artefactos Y encantamientos En el formato Pero hay mazos Que no llevan ninguno Así que este tipo de cartas Son solo para banquillos ¿Veis? El color verde no da para Sí Hay una carta verde Que es buena Esta de aquí Hay dos cartas verdes buenas ¿Vale? Pero no son suficientes Tres cartas verdes buenas Esta es muy buena Acecha brujas feroz Por 4 Un 4-4 arrolla Solo con eso Ya es un Es un pino Por 4 un 4-4 Son estadísticas muy buenas Y encima tiene arrolla Así que es Para bloquearlo con criaturas pequeñas No, no puedes decir Ah, pues te he hecho un bloqueo Con mi 1-1 No, no, no puedes decir eso Porque te pasa por encima 3 Y además Cuando entra en juego Crea una comida O sea, es buenísimo Crea un token de comida Muy bueno este bicho Sería una razón para jugar verde Pero ya digo Y luego por último esta carta Crecer con la bicho de las mágicas No la jugaría Así que Chavales, chavales Tenemos ya nuestra boros De caballeros Roja-blanca Muy buena Esta carta no la jugaría ¿Vale? Por 4 Encantas una criatura Más 3-3 Y da al canse Y la convierte en un gigante La criatura Pero Si te mata O sea, es decir Te hacen un 2x1 muy fácilmente Si por lo que sea Te suben a la mano a esa criatura Te la giran Te la matan Has perdido la criatura Y además también este encantamiento Las auras, los encantar criatura, no son muy buenos en general. Vamos a ver qué artefactos tenemos. ¿Veis? Por ejemplo, búho del arcanista. ¿Lo jugaría solo si la baraja fuese mono blanca? Si la baraja fuese mono blanca o mono azul, jugaría el búho. Si no, no me arriesgo. Es muy difícil juntar cuatro vanas blancos en una baraja que va a ser bicolor. Es cierto que está muy cerca de ser mono blanca, muy cerquita. Me lo podría incluso plantear hacer la mono blanca, pero creo que el color rojo le va a aportar mucha calidad a este mazo. Ahogar en el lago. Si jugásemos una azul-negra, esta carta es bastante buena. ¿Veis? Ahora no veis el texto. El texto de esta carta es que o contraesta un hechizo objetivo de coste igual o menor al número de cartas en el cementerio del oponente o destruir un arquitecto objetivo de coste de manera convertida igual o menor al número de cartas en su cementerio. O sea que depende de que el oponente tenga muchas cartas en el cementerio. Si jugase esta carta, tendría que ser solo si puedo ponerle cartas en el cementerio al oponente. Si no puedo hacer eso, no la jugaría. Esa sería mi idea para esta carta. Ansia codiciosa, solo para mono azul o solo para mono negra. Miras la mano del oponente, exilias una carta que no sea tierra de su cementerio o de su mano, la que tú elijas, y la puedes jugar pagando el coste de mana como quieras, ¿vale? Con cualquier color. La carta solamente para mono azul o para mono negra es buena, ¿vale? Es jugable, pero solamente para mono color. Igual, solo para mono negra o mono verde. 4-2 prisa por 4. Y cuando ganas vidas por primera vez cada turno, la recuperas del cementerio a tu mano. Es jugable, está bien. No es una locura de buena, pero solamente para mono colores. Veis, esta carta sí la vamos a meter. Y además es caballero. Es blanca roja, o sea, perfecta. La jugaría en mono blanca o en mono roja. O en esta combinación de crores, obviamente en blanca roja. Va para adentro. Por 4 es un 2-3, daña dos veces. No está mal, ¿vale? O sea, está bastante bien porque dañar dos veces no habría muy poderosa. Pero es que además se hincha pagando 4. Y tenemos formas de hincharla nosotros por nuestra cuenta. Va para adentro, vamos, de cabeza. Este bicho es muy bueno. En el mazo de aventuras es muy bueno. Se puede hacer una verde-blanca de aventuras muy interesante. Es difícil que te salga la baraja verde-blanca de aventuras. Pero si tenéis un corcel de viajero o un par de corceles de viajeros, la podéis plantear, ¿vale? Incluso la blanca roja que tenemos ahora mismo la podríamos transmutar. La podríamos convertir en una blanca verde de aventuras. Porque tenemos bastantes aventuras en blanco y en verde, ¿vale? No estaría mal, ¿eh? Pero creo que es mejor blanca roja, sin duda. Es muy buena carta, ¿eh? Muy buena. De las mejores cartas de la colección. Bruto de jengibre. Yo en principio... Es comida este bicho, por cierto. Es comida. No lo jugaría, salvo que tuviese yo sinergias de alguna manera interesantes con comidas o con artefactos. Así que es interesante porque por uno es un 1-1 prisa que puede hacerse imbloqueable. Pero no lo veo suficientemente bueno en un mazo genérico como el nuestro. Así que no lo jugaría de momento. Escovas del brujo me parece demasiado lento, ¿vale? Cuando sacrificas un permanente, puedes pagar 3 y entonces copias las escubas del brujo. Puedes hacer una legión de bichos de estos, pero es muy caro. Y además te exige sacrificar algo para poder pagar luego 3. ¡Ah! Muy complicado. Por 2 es un 2-1. Te puede valer de rellenito, de rellenote, mejor dicho. Pero no es suficientemente bueno. Esto es bueno en un mazo de artefactos y encantamientos. No creo que merezca la pena en nuestro mazo. Pero si tienes un mazo con muchos artefactos y encantamientos, te planteas jugar la armadura de en pedazos. Porque puede ser, por sí mismo es un 1-3 por 3. Y si tienes muchos artefactos y encantamientos, puede ser un 4-3, un 5-3. No está mal. Es jugable, pero no en nuestro mazo. Y este yo lo jugaría solamente en monocolores. En monocolores, por 3 es un 3-3. En una baraja bicolor va a ser un 2-2 muchas veces, así que paso de él. El espantapájaros indicador no es malo. Y lo metería de relleno en muchísimos mazos. Sobre todo si queréis montar una tricolor. Este bicho es importante, ayuda mucho en las tricolores. Es una común que vais a... Casi seguro que en 6 sobres os va a salir alguna. Y si no tenéis un mazo muy bueno, la metéis, ¿vale? Por 4-1-2-4 vigilancia está bien. Pero es que tenemos un mazo muy bueno. Tenemos un mazo... Vamos, con este mazo me voy a hacer un 7-0. Casi seguro, es muy bueno este mazo. Entonces no necesito meter cartas de relleno como esta. Ya tengo 40 cartas. Así que, como los mazos delimitados son de... Ahora hablaré de la estructura del mazo, ¿vale? Lo tienen que llevar como mínimo 40 cartas. Ya está mi mazo, ¿vale? Que arroje encantado. Es cierto que estos son 3 permanentes. No lo jugaría... Salvo que tuviese sinergias con muchos permanentes. Con tener criaturas 1-1... Yo qué sé, con algo de este estilo. Por sí mismo, es por 5-1-4-4. Pero hay que tripularlo. Para tripularlo hay que girar 2 criaturas. Bueno, hay que girar criaturas hasta juntar fuerza 2. O sea, es decir, viene acompañado de los ratones para que tiren del carro. Es del cuento de la Cenicienta. Vamos, por si no lo conocéis. La carta no es mala del todo. Pero, ya digo, la jugaría solo si tuviese sinergias con tener muchas criaturas en un juego... O algo con artefactos. Que tenga ya mucha sinergia con artefactos. O cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, en principio, no. Y la fortaleza en volante por 7. Es un 5-7, pero tiene defensor. Para que ataque, tienes que pagar 7 más. No la jugaría prácticamente ningún mazo esta carta. Así que tenemos un mazo bastante, bastante contundente. Muy bueno. Este mazo va a ser 7-0. No voy a grabar ahora las partidas porque se ha hecho el vídeo muy largo. Voy a subir ya el vídeo para que tengáis ya la pequeña guía tutorial de qué cartas son buenas, qué cartas son malas en limitado y un poco cómo construir la baraja. Y no hemos terminado porque os voy a explicar. Primero, los mazos de limitado. Este formato se llama limitado. Hay dos tipos de limitado. Sellado y draft. Draft, del que son las presentaciones es formato sellado, que te dan 6 sobres de 15 cartas y con lo que te salga aleatoriamente de esos 6 sobres, te montas tu mazo, que es lo que hemos hecho ahora, ¿vale? En Magic Arena, igual, sellado. Y en las tiendas, en las presentaciones de este fin de semana, igual, sellado. 6 sobres. Te montas una baraja lo mejor posible. Tiene que tener, como mínimo, 40 cartas, ¿vale? El otro formato limitado se llama draft y es totalmente distinto. Te dan 3 sobres, abres el primero, coges una carta y las 14 cartas restantes se las pasas al siguiente, en una mesa de 8 jugadores. Los 8 jugadores os vais pasando cartas de esos 3 sobres de una en una hasta que al final se acaban los 3 sobres. Solamente son 45 cartas, son la mitad de cartas, pero los mazos son mucho mejores porque puedes ir seleccionando cada vez, cada pick, cada sobre que te van pasando, dirijas, la mejor carta que tú creas conveniente para tu mazo y es para que los mazos sean mucho mejores. Volviendo al seguido, que es donde estamos, como mínimo 40 cartas. Los mazos llevan siempre en torno a 17 tierras, es lo óptimo. ¿Veis? 8, 9 y 17. Si ves que tu mazo es muy barato de costes, ¿vale? O sea, muchas cartas de coste 1, 2, 3, puedes bajar a 16 tierras perfectamente. O si tienes muchas cartas que generan maná, de alguna manera, puedes bajar a 16 tierras, pero en general no. Estoy otra vez en medio, me vuelve loco Magikarena, ya lo sabéis. Voy a ponerme por aquí. Me pongo por ahí ahora. Para que veáis las tierras, que me he dado cuenta de que no las estabais viendo. ¿Vale? Si tu mazo ves que es muy pesado, que lleva muchos hechizos de coste 5, 6, incluso coste 7 y tal, subes a 18 tierras, ¿vale? Eso ya depende un poco, ¿vale? Pero en torno a 17. Este mazo, por ejemplo, es de 17 tierras. Vamos a verlo de esta manera para que veamos la curva de maná. ¿Veis? Esta curva de maná no es perfecta, pero no está mal. Tenemos un montón de criaturas de coste 2. La pega es que algunas de ellas son aventuras y no quieres jugarlas por su coste 2. Esa es un poco la pega. Las quieres jugar primero como la parte de aventura de instantáneo o de conjuro y luego ya como la criatura. Pero bueno, tenemos una criatura de coste 1 que lo mismo. Estas cartas también las quieres jugar como aventura. Bueno, pues mira, esta curva de maná es un poco mala. Porque la mayoría de criaturas de coste 1 y coste 2 que tengo tienen aventura y no las quieres jugar como criatura. Las quieres jugar primero como aventura y luego como criatura para sacar un poco de ventaja de cartas. Pero bueno, tenemos un número razonable de costes 1 y 2 para que tengamos siempre jugada en los dos primeros turnos. Luego un buen número de cartas de coste 3 para que tengamos siempre jugada de coste 3. Tenemos demasiadas de coste 4. Nos sobra al menos una. Podríamos quitar un paladín del Valle de Arden, dado que va a ser difícil que tengamos tres manos blancos. Pero es que la baraja ya es perfecta. Tiene 40 cartas, es justo como la quiero, así que no voy a quitar ninguna. Es un poquito mala de curva de maná el mazo. Preferiría un poquito mejor de curva. Pero en sellado las curvas siempre son peores porque no puedes elegir. En draft sí puedes ir eligiendo y las curvas son mejores. En este caso es bastante buena, ¿eh? Tampoco no es buena, perfecta, pero no es mala. Y luego dos buenos removals de coste 5 como son las descargas calcinadoras. Vale, entonces, bien. Siguiente cosa. Los mazos tienen que llevar como mínimo una cantidad de criaturas que te permita ganar la partida con esas criaturas, ¿vale? Entonces lo mínimo, mínimo, mínimo que yo llevaría de criaturas en un mazo Bueno, puede depender, ¿vale? Si tu mazo es un mazo muy de control, puedes permitirte jugar 10-12 criaturas. Solamente 10-12 criaturas. E incluso menos si es muy de control. Pero si es un mazo normal de criaturas, como es este caso, o la mayoría de mazos, la inmensa mayoría de mazos Tienes que llevar como mínimo 13-14 criaturas. Voy a empezar a las estadísticas para ver que llevamos 17 criaturas. Es muy buen número. Llevamos 17 criaturas. Perfecto. Luego tienes que asegurarte, como mínimo ya digo, 13-14 criaturas tienes que llevar en un mazo que sea de criaturas, ¿de acuerdo? Pero tampoco lleves 23 criaturas. Piensa que llevas 17 tierras de 40 cartas. O sea, el mazo lleva, en general, 23 cartas que no son tierra y 17 tierras. De esas 23 cartas que no son tierra, al menos 13-14 criaturas como mínimo. 15, 16, 17, 18 son buenos números de criaturas. Yo llevo muchas, 17 está bien. Pero tienes que pensar que si llevo 17 criaturas me quedan otras 6 cartas que no son criaturas. Esas cartas que no son criaturas tienes que pensar que tienes que llevar por lo menos 3 o 4 anticriaturas. Por ejemplo, en este caso llevamos 2 descargas racionadoras que son anticriaturas. ¿Qué más llevamos que sean anticriaturas? A ver, que repase. El flanquear. Llevamos solo... Bueno, y este, 4. Llevamos 4 anticriaturas. El girar criatura también lo puedes contar como una anticriaturas. Llevamos 4 anticriaturas. ¿Vale? Perfecto. Y luego además tienes que llevar algún truco de combate. Yo siempre llevo al menos 1 o 2 trucos de combate. Con trucos de combate quiero decir cosas que den más estadísticas de las criaturas. Más 1, más 1. Más 2, más 1. Más 2, más 2. Por ejemplo, pues tenemos 1. Tenemos 2. Vale, tenemos 3. Tenemos un par de trucos de combate que está bastante bien, ¿no? Esto, por cierto, no lo he contado como criatura, pero es un instantáneo que supone criaturas. Así que contarlo como criatura, ¿vale? Llevamos 18 criaturas en este mazo al menos. Y luego algún truco en plan de este estilo, ¿vale? Algo que te permita ganar la partida sorpresivamente o algo de manipulación de biblioteca. Este mazo la verdad es que es absolutamente perfecto en todos los sentidos. ¿Qué le falta? Le falta tener alguna bomba más grande aún. Bueno, tenemos una bomba buena. Esto es una pequeña bomba, ¿de acuerdo? Es fácil de matar, pero es bastante bueno. Esto es bastante bueno. Y el mata gigantes es bastante bueno, ¿de acuerdo? Tenemos cartas muy buenas, pero yo creo que no tenemos ninguna carta que llegue al nivel de bomba. Por cierto, tener sinergias es muy importante. Tenemos sinergias. Llevamos bastantes caballeros que tienen sinergia con la contendiente aclamada y además tienen sinergia con el fundíbulo de azufre. No es muy buena carta por sí mismo, pero yo creo que en este mazo de caballeros funcionaría bastante bien, ¿vale? Así que, bueno, yo diré que es el mazo perfecto. Sí, le falta tener la bomba, una carta bomba buena que digas, oh, es que la juego y gano. Pero no, eso no siempre se tiene. Eso es difícil de tener. Pero yo creo que es un mazo que roza la perfección en el resto de sentidos, ¿no? Así que, bueno, en un pequeño videotutorial me voy a jugar a las partidas, las grabaré y si salgo con las partidas las subo. Pero yo creo que bastante, 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 bastante bien. Creo que os va a gustar bastante este mazo. No, ya os lo voy avisando. Casi seguro que no os va a salir un mazo tan bueno como este. Así que haré otro vídeo en el cual me salen cartas malas para que veáis cómo lo hacemos si no salen cartas malas. Así que, bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.